Pues a lo largo de varios meses en el arranque de la administración del nuevo rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, una joven profesionista, asistente del doctor Julio César Cala, quien es académico de la Universidad de Guanajuato en el área de administración pública y política, pero también es jefe de un diplomado interuniversitario y recientemente incorporado a la Academia Mexicana de Criminalística. Ella la acusa de haberla agredido, de haber pretendido abusar de ella sexualmente. Esta denuncia no fue atendida en diferentes instancias universitarias, incluida la oficina del propio rector general y ha conducido a esta víctima a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, donde actualmente se desahoga este proceso. La investigación periodística de Kenia Velásquez, que llevamos hoy en nuestra portada, Kenia está aquí con nosotros para compartirla. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues sorprendida con las reacciones o las no reacciones de la universidad. Pero bueno, vamos a contar brevemente, ya dijiste de qué va la historia. La víctima pasó por distintas instancias, la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Académicos, la Junta Directiva, y en todos lados ha sido ignorada. Desdeñada, así es. Incluso hay funcionarios que le dijeron, inclusive mujeres, que le decían, a ver, pues no, ni modo, qué triste lo que pasó, pero ya, no, supéralo, vete a otra cosa, puedes hacer algo más. Tú eres la principal perjudicada si sales tú a la luz. Esto habla de una, a lo mejor una regla no escrita. Una costumbre, una conducta normalizada, como en otras instituciones públicas, no la primera. Como decía en la nota Verónica Cruz, del Centro de las Libres, que es una, nos acostumbramos a ver el acoso, que, bueno, pues ya lo minimizamos. Pero, ¿qué te parece si escuchamos la opinión de Raimundo? Bueno, sí, yo nada más quisiera decir que el tema ya está en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Hay un número ya de indagación, un número de proceso que podríamos compartir. La propia Procuraduría de los Derechos Humanos nos confirma esto y se siguen desahogando audiencias. Todavía hubo una, este martes, sobre este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue en proceso la investigación, no sólo en la Procuraduría, en otras instancias, que nuestra, bueno, esta chica no quiere hablar más al respecto por el proceso legal, pero se está siguiendo por diferentes vías. Hay que decir que nos reservamos el nombre de la denunciante. Que conocemos nosotros su identidad, pero hemos decidido editorialmente no hacerla pública para no contribuir a la revictimización de que viene siendo objeto institucionalmente por parte de la Universidad de Guanajuato. De hecho, ella no tiene problema en decir su nombre. Fue una decisión nuestra, precisamente, para proteger, porque luego en estos casos todo se centra en la historia de la víctima, ¿no? Sacan cosas luego que no tienen nada que ver con el asunto que se está tratando. Entonces, es una decisión, pues, de nosotros, no de ella, no de su nombre. Así es. ¿Cuál es el número de expediente en la Procuraduría? Es el 282, diagonal 2015, guión A. Muy bien. En Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Hay que decir, además, que la joven víctima era asistente del doctor Cala. Era su subordinada. Sí, sí, sí. Él es una autoridad universitaria, ¿no? Yo no sé si dije correctamente los cargos, pero tú tienes ahí. No, él es coordinador del Doctorado Interinstitucional de Derecho. Es miembro de la Academia Mexicana de Criminología y es integrante de la Junta Directiva. De los que eligieron al actual rector. Además, ha sido en su trayectoria un cercano asesor y consejero de Luis Felipe Guerrero Agripino. Parece que por ahí se encuentra un poco el hilo de que la universidad esté, bueno, un poco pasmada frente a estos hechos y tratando de minimizarlos, de ocultarlos y de convencer a esta víctima de que no pasó nada y de que si pasó, pues, que no lo denuncie y que se haga de la vista gorda, cosa que ella ha decidido no hacer. Y es un caso al que le daremos seguimiento. Claro, por supuesto. Aparte, han llegado más. No denuncias. A mí me parece muy preocupante que si hay más gente que nos ha contado que le pasó situaciones similar en distintas áreas, divisiones académicas de la universidad y en todos los casos es lo mismo. No denuncies, no te conviene, no va a pasar nada, se vuelve todo contra la víctima. Entonces, bueno, casos de estudiantes, ella es empleada de la universidad, pero también contra estudiantes. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Y bueno, ahora sí vamos con el maestro Raimundo Sandoval, activista, además de catedrático, activista en defensa de los derechos humanos, a quien le pedimos su opinión, su punto de vista, su perspectiva sobre esto que pasa en un ámbito como el académico, en un sector, digamos, privilegiado, donde debería haber otro tipo de formas de abordar estas cuestiones. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Buenas tardes, Kenia. ¿Cómo viste la información que publicó el día de hoy Zona Franca? Me imagino que es la única referencia que tienes. Sí, es la única. Pues muy lamentable. Como ustedes dicen, los hechos de acoso y de estiramiento sexual son violaciones a derechos humanos porque inhiben las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral, son prácticas de discriminación y es violencia contra las mujeres porque se establece en base a relaciones asimétricas de poder y dan cuenta de una subordinación real. Entonces, me parece muy grave que la universidad no tenga mecanismos para atender específicamente estos casos y que haya una respuesta que realmente vaya colocando a la víctima en una posición cada vez más delicada. Raimundo, ¿usualmente cómo se deben de tratar estos temas? ¿Cómo atenderlos? Es interesante porque hay casos en la UNAM y casos en otras universidades estatales. Hay una investigadora de la UNAM que se llama Jessica Cooper que ella establece que tiene que haber al menos cinco elementos en la respuesta institucional. Uno, primero hacer un diagnóstico. O sea, saber qué es lo que pasa en la universidad, tener claramente los datos, como tú decías, estadísticas, formas de comportamiento, etc. Segundo, un pronunciamiento del más alto nivel de la autoridad, en este caso sería el rector, el que dé un mensaje claro de que no tolerará actos de acoso y de hostigamiento sexual. Tercero, campañas amplias y adecuadas que fomenten la denuncia pero que también hagan confiar en los mecanismos que existen para atender estos casos. Cuarto, protocolos. Ya hay protocolos, tanto en gobierno federal como en otras instancias, para generar rutas de atención de estos casos. Me parece muy grave que no haya una coordinación entre las instancias que han atendido este caso y que en realidad todas hayan, además de redactimizado, protegido al agresor. Jennifer Cooper termina su ruta de respuesta institucional en las universidades y además tiene que haber también capacitación. Es decir, no basta con atender casos, sino es fundamental prevenir. Creo que esta ruta de cinco elementos o de cinco pasos puede ser un elemento importante para la respuesta institucional que tenga que dar la Universidad de Guanajuato. Raimundo, parece que vamos avanzando palmo a palmo, centímetro a centímetro, en el tema del respeto a los derechos de las mujeres y a la equidad y que cuando en algún lado se avanza, cuando los ministerios públicos empiezan apenas a actuar con una perspectiva de género incipiente, se descubren otros espacios donde permanecen este tipo de prácticas absolutamente discriminatorias y atentatorias de los derechos humanos. Pero me llama la atención que en una universidad donde además, bueno, se estudia la sociedad, se dan respuestas, se revisa lo que pasa en otros ámbitos, hay una capacidad reflexiva y crítica, no se prevea, no tengan un mecanismo donde sepan que ellos forman parte de un entorno donde estas cosas pueden pasar. ¿Es esto una situación general en las casas de estudio? Yo creo que sí. Las feministas han propuesto una categoría que se llama el techo de cristal o la pared de cristal, que implica que incluso en las propias universidades públicas se reproducen las estructuras de poder y que eso dificulta no solamente el avance de las mujeres, sino genera este tipo de ausencia de justicia o la ausencia de mecanismos de atención o de prevención de casos como violencia sexual, como aquí estamos viendo. Yo sí creo que es algo generalizado. En 2013, si me permites contar un caso, hubo una denuncia documentada de un profesor de nivel medio superior hacia una alumna. El profesor, si bien fue despedido, después la CNNH hizo una recomendación a la UNAM evidenciando sobre todo que no había dado cuenta o no había informado a la Contraloría de la UNAM de los hechos y que si bien se recibió el contrato del profesor, había ahí una violación, digamos, del debido proceso y no existía, digamos, una revisión interna de qué mecanismos tendrían que hacer a nivel universitario para que estos casos no se vuelvan a repetir. Claro. Pues bueno, hay que seguir. Yo tengo una cuestión más. Raimundo, hablas de cinco respuestas, de cinco pasos en el caso de una universidad, que sería una sugerencia. Tenemos que, por lo pronto, la Universidad de Guanajuato no nos ha contestado nada. No tenemos una postura oficial. Están, parece ser, decidiendo a qué funcionario le tocaría. Y solamente es una respuesta ante lo publicado por Zona Franca, no es una respuesta ante el hecho en sí, que no han dado a lo largo de varios meses. Terminando esta llamada contigo, vamos a enlazar a nuestra compañera Carmen Pizano para saber si ya algún funcionario se dignó a hablar con ella, porque toda la mañana no ha podido hacer contacto. La Universidad de Guanajuato tiene áreas específicas que tratan de promover la equidad de género. Incluso un nombramiento oficial, ahora una doctora en educación está a cargo de esta posición, pero no vemos a nadie que dé la cara y que hable de esto. ¿Cómo te parece esta situación? A mí me parece que hay dos niveles. Uno, digamos, el individual, donde hay profesoras, hay áreas específicas que tienen un trabajo interesante adentro de la universidad, pero esta respuesta tiene que ser institucional. Es decir, tanto de la administración como de la más alta autoridad, como de toda la organización en general. Me parece que mientras no existe un mecanismo institucional, no existe una estructura para establecer campañas, no hay una coordinación. El protocolo de mujeres señala que tiene que formarse un comité colegiado formado por sindicato, oficina del abogado, contranoría y otras instancias involucradas que atiendan este tipo de casos. Me parece muy grave que además de la falta de respuesta de la universidad haya esta preocupación, digamos, en integrantes de la universidad de no poder expresar su punto de vista en relación a estos casos por temor a la represalia. Bueno, no te hablaba de quienes ejercen la docencia y de alguna manera tienen una posición crítica, sino de alguien que tiene una posición institucional. Es la doctora Cirila. No recuerdo en este momento su apellido. Acaba de ser nombrada en la nueva administración. Antes estaba ahí la maestra Rosalba, con una actividad bastante productiva en torno al tema, pero esta área en particular no nos hemos logrado contacto para que nos hable de esta situación. Yo insistiría en esta respuesta institucional en varios niveles. Si bien el Departamento de Género o el Programa de Género tendría que dar una respuesta, yo también creería que es la administración central y que tendría que ser la estructura de las divisiones. Incluso, insisto, en estos diferentes elementos de la institución como el sindicato, la oficina del abogado, la contraloría, las instancias de protección de los derechos de los trabajadores administrativos, en este caso, tendrían que dar una respuesta institucional. Es decir, no basta con un posicionamiento de un programa si este no tiene realmente el carácter amplio del más alto nivel como podría ser un posicionamiento del rector. Yo creo, si me permite cerrar, que esta es una oportunidad clave para la universidad para establecer una política de respuesta que prevenga y atienda casos. O sea, no basta con denunciar el caso, sino que es importante que a partir de este caso se generen mecanismos de no repetición. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene un reto porque la universidad es autónoma, pero tiene que revisar también qué omisiones que están presentes en este caso y generar una política integral, que es lo que se esperaría en estos casos. Bueno, y además de sentar a un presidente, resolver este caso en particular, ¿no? Claro, y documentar los otros que estén, digamos... Los pendientes. Claro. Ramón, te agradecemos como siempre que te buscamos. Tu generosidad para hacer un análisis sobre los temas. Muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes. Vamos a hacer un enlace hasta Guanajuato con Carmen Pizano para ver cómo va su delicado...